muy buenas tardes muy buenas gentes soy carlos por 2500 y esta vez estamos con algo distinto cierto que plantas contra zombies es un juego que se ha ganado el cariño de muchos ya que tiene una variedad de mini juegos modos y más y varias formas de jugar además de la aventura pero nadie se le ha ocurrido pensar cuál es su historia o sea de dónde provienen los zombies y quiénes crearon las plantas bueno para eso basémonos en los hechos y también esta teoría también podrían explicar algunas cosas que no tienen sentido en plants versus zombies a bueno me equivoqué eso era para la segunda parte y por cierto que de aclarar que esta teoría es sólo una idea mía no es que sea real y ya aclarando eso empecemos cierto que en el juego sí encontramos es al inicio del juego nos dan unas plantas nos dan lanzagizantes bueno plantas modificadas pero quien las creó fue simple esta historia comenzaría en el hoy la actual doctor son vos bueno quizás vaya ya jugando mientras les explico la historia cierto que en varias etapas debemos proteger su casa de día de noche y en otros escenarios por ejemplo piscina y tejado pero porque es que hay más casas en el fondo y no van hacia ellas bueno pues esas respuestas les daré hoy resulta que antes de que dave y vos me fueran enemigos antes eran amigos obviamente antes de que se iniciara la infección son todo comenzarían en un laboratorio donde el doctor vos bueno edgar vos estaría trabajando para una para un nuevo experimento una cura para todas las enfermedades o sea todas en una sola mientras que su viejo amigo dave se había retirado del trabajo de científicos y entonces él buscando manera de llamar la atención del público estaba creando la cura junto a sus demás compañeros de laboratorio pero accidentalmente uno de ellos fue descuidado bueno y no terminó la cura o sea saben cómo fue que pasó estaba fabricando la cura el prototipo pero se le cayó una fórmula desconocida y entonces virus son y que se había usado para la guerra según mi historia claro no es que se haya usado en la vida real también quiero aclarar eso y empezó y cuando ya probaron la cura empezaba a funcionar aparentemente no hacía nada malo sólo funcionaba como debería pero luego resultó que las personas que habían consumido esta supuesta cura terminaban infectándose y volviéndose zombies y ya y varios con historias diferentes esperen podemos ver en el almanaque que hay distintos incluyendo al doctor zombie hay comunes con un balde de con un balde de pintura deportistas hasta bailarines todos los que fueron infectados dirán pero eso sólo el origen de los zombies sí bueno pues la historia todavía no termina pues resulta de haber que después de haber hecho esa equivocación el empiezo fue despedido y entonces edgar vos tendría que arreglar eso ya que él fue el que inició el proyecto y para eso tenía que necesitaba ayuda de su viejo compañero pero obviamente esta la rechazó esta ayuda la rechazó pero esta oferta la rechazó a esperen bueno como les decía en que me quedé así el rechazó lo que le pidieron que les ayudara ¿por qué? yo no sé bueno por razones desconocidas bueno que en realidad la razón es porque no le he planeado pero bueno déjemoslo así y además ya se había retirado cambio de ser científico a jardinero y entonces ya hacen una idea de cómo fue que creó las plantas pero yo me estoy basando en la versión de móvil no en la versión de pc ya que como sabrán en la versión de computadora me encuentran en la parte de arriba de los paquetes de semillas dice bloom and doom seed corporation pero en este caso no dice nada en el de móvil y por eso me baso la historia en el origen de esta versión así que bueno sigamos entonces el apocalipsis empeoraría y entonces son voz al final terminaría siendo infectado pero ya que era la segunda persona más inteligente del mundo aún recobraría la conciencia tendría sus conocimientos previos y ahora bueno ya sabrán por qué y ahora les daré respuesta por qué es que los zombies solo atacan a la casa de dave y no de nadie más pues resulta de que todo es por venganza ya que no lo quiso ayudar son voz en serio tengo que hacerlo otra vez bueno ya en que estaba así bueno pero dirán cómo es que ese cómo es que bueno con qué argumento de que dave y vos antes eran amigos bueno pues simple con esta foto bueno si alguna vez han jugado plants vs zombies garden warfare seguramente han encontrado ese póster de que dave y y vos han han competido en una feria de ciencias y eso también explicaría por por qué el rencor bueno por qué bueno por otro motivo de la venganza pero entonces para prote entonces ya media ya casi toda la ciudad está infectada hasta que por fin bueno doctor vos decidió dejar su plan de venganza bueno decidió dejar la invasión y empezar su plan de venganza o sea atacar a dave para como venganza por no querer ayudarlo pero entonces ya que era jardinero y tenía conocimientos previos de bueno de la ciencia entonces decidió crear plantas modificadas genéticamente para poder hacer para poder protegerse y quizás encontrar una cura para la infección zombie sí 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 bueno esas y entonces ese daría origen a la realidad que conocemos en el juego pero hay algo que todavía la mayoría de gente se pregunta qué pasó con crazy dave al final del juego ya que para los que han jugado sabrán que un zombie colgado se lo lleva pero bueno yo también lo he visto pero solo que no lo he grabado disculpen pues la respuesta está en el final de los créditos de la versión de computadora esos créditos no están en la versión móvil hay otra vez en el final del juego se puede ver que luego de que vencieran a zombos hicieron una tregua temporal bueno temporal porque ya saben lo que pasa en plants vs zombies 2 ahí podemos ver a dave sano y salvo o sea los zombies se lo habían llevado y al final como le ganan a zombos deciden liberarlo ya que él controlaba a los zombies por tener la máxima por ser el más inteligente que digamos y por esa razón es que y ahí sabemos qué fue lo que pasó con él al final del juego muchos me dirán pero entonces por qué me digo que me pero entonces por qué busco un argumento de la versión de pc no sé si es que estoy hablando de la del móvil porque digo no tendría otra otra manera de explicar pero entonces estarán preguntando la razón por la que vuelve si es que ya habían hecho una tregua pues esa parte lo voy a explicar en la segunda en la parte de la en la segunda parte de la teoría de plants vs zombies 2 o sea daría origen a realidad a las cosas que no tienen nada de sentido por ejemplo fuego en el agua en playa de granola o también la razón por la que zombos decide atacar bueno ahí acabo bueno aunque debería asegurarme de que no haya nada más que agregar ya que soy un poco olvidadizo mmm así mene si quieren que llegue a subir la segunda parte de esta historia del origen de plants vs zombies mmm vamos a llegar a una meta de 30 likes y por cierto algo que me estuve dando cuenta pensaron que no me daría cuenta verdad es que el 90% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal asi que suscribirte y activar la campanita de notificacion para no perderte ninguno de mis videos asi que hasta la próxima